Vuelve a despegar el tema de la construcción de un estadio de fútbol en Miami propuesto por David Beckham, pero esta vez hay una pieza clave que pudiera concretar el negocio y tiene que ver con la Universidad de Miami. René Pedrosa tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Les puedo decir que ha sido una tarde bastante activa aquí en este edificio propiedad de la Universidad de Miami. Primero, hubo una reunión a puertas cerradas entre la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, y el grupo Beckham, del Astro del Soccer. Luego, hace aproximadamente media hora, a las 5 de la tarde, comenzó otra reunión donde estaban involucrados los socios de David Beckham y el alcalde del condado, Carlos Jiménez. El posible apoyo económico de la Universidad de Miami hacia la construcción de un estadio de soccer se ha convertido en una pieza clave para que el sueño del Astro del Fútbol, David Beckham, se haga realidad. Durante horas esta tarde, la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, y el socio de Beckham, el magnate Maurice Claure, y el comisionado de la Liga Profesional de Soccer, Don Garber, han estado reunidos a puertas cerradas. También presente, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Durante los últimos seis meses, el tema del estadio de fútbol prácticamente había desaparecido, hasta que se supo la participación de la Universidad de Miami. ¿Cómo le asegura usted a los contribuyentes que no se va a utilizar su dinero? Porque la historia, hemos visto como lo que pasó con el estadio de los Marlins, con el teatro, de artes escénicas. Sí, nada, sí. Yo le he dicho muy claramente a la Universidad de Miami, también a Major League Soccer, que no vamos a tener ese tipo de negocio con ellos, no vamos a tener dinero con el contribuyente para la construcción de ese estadio. ¿Cómo es que se va a dividir el costo? Aún no se sabe. Lo que cambiaría es el tamaño del centro deportivo, de 25 mil aficionados a 40 mil. Esto pudiera elevar el costo más allá de los 250 millones de dólares proyectados. El alcalde ha dicho que el condado quizá ayudará con el terreno. Porque todavía no sé cuál es el terreno que ellos desean. Puede ser eso, puede ser que el condado de Miami-Dade tome posesión del estadio cuando ya se construye. Y por supuesto, el grupo Beckham envió un comunicado que dice, como pueden leer, que están trabajando de una manera rápida para poder traer este nuevo complejo deportivo aquí al condado Miami-Dade. Y dicen que muy pronto tendrán buenas noticias para los fanáticos del soccer. Por supuesto que aquí en América Noticias estamos siguiendo esta noticia tan importante y muy de cerca para ustedes. Desde Coral Gables, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.